El cáncer, imaginémonos que la célula adquiere una autonomía, es decir, esa célula no obedece a los mecanismos reguladores de nuestro organismo y adquiere la capacidad de crecer pero a la vez de invadir y a la vez de propagarse a distancia. Pero que a medida que se va replicando no vuelve a ser una célula normal sino sigue siendo una célula enferma y esta célula enferma no cumple con su función y por consecuencia origina un daño. ¿Y cuáles son las manifestaciones generales de cáncer? Pues es la pérdida de la función y hay muchos tipos de cánceres. En general cualquier célula que tiene la capacidad de replicarse es una célula que al replicarse se puede degenerar y puede originar un cáncer. Prácticamente cualquier tejido de nuestro organismo puede ser fuente de cáncer.